Como te decía, hay que adaptarnos al siglo XXI y hay que tratar de llegar al máximo número de federados para que participen en esa competición, que tiene que ser, como bien he dicho antes, una competición basada en la deportividad, no basada ni en los cupos ni en ese tipo de cosas. Ahora se trata de una competición diferente. Has comentado antes en el discurso lo importante que para ti, para la nueva federación, es la comunicación. ¿Qué puede hacer la federación para toda la problemática que está teniendo la caza con la imagen, con los grupos anti-caza? La federación lo primero que tiene que hacer es trabajar firmemente con todos los medios de comunicación. Eso es lo primero. Ha habido en los últimos años unas diferencias importantes con algunos medios de comunicación y eso hay que arreglarlo. O sea, la federación está al servicio de los medios de comunicación. Entonces, bueno, pues para mejorar la imagen lo primero que tenemos que hacer es trabajar con los medios de comunicación para que luego los medios de comunicación, no solo especializados, sino también generalistas, que son muy importantes, son los que llegan a la masa social, sepan trasladar nuestro mensaje. Nosotros tenemos que crear un mensaje, un mensaje de caza sostenible, un mensaje de cazadores como conservadores. Ese es el mensaje. El mismo mensaje que tienen los nórdicos, el mismo mensaje que tienen los norteamericanos. La caza es parte de la gestión del medio. Es ahí donde tenemos que trabajar todos los días. Y sobre todo también trabajar en lo que es las mujeres y el relevo generacional. Son dos partes importantes de lo que es el proyecto y en el que hay que trabajar firmemente para poder sacarlo adelante. ¿Tenéis de antemano previsto una relación, por ejemplo, con otros estamentos como la Oficina Nacional de la Caza? ¿Cómo lo encuadráis? ¿Se va a estudiar? Vamos a ver. Yo tengo claro que todas las asociaciones cinegéticas son complementarias. Tenemos que trabajar todos juntos. Independientemente de si unos defienden un interés particular u otro, al final la federación lo que tiene que hacer es ser el paraguas de todas ellas. Y una vez que se convierta en el paraguas, trabajar todos juntos en la misma dirección. No hay ningún problema porque haya diferentes asociaciones. Todo lo contrario. Pero tenemos que estar juntos. Los dos a la misma, un momentito. Entonces vamos a hacer, en la próxima me vais a dejar pasar a la prensa, a la votación. Venga, eso está hecho. Vale. Eso queda grabado, ¿eh? Que lo ha grabado, ¿eh? Enhorabuena. Venga, gracias.